¡Muy buenas, aduladores de lo que se come! En el vídeo de hoy trataremos sobre un tema que preocupa especialmente a algunas personas, entre las que me incluyo. Y no solo por el grave TOC hacia la porquería que padezco, que también, sino porque dentro de la industria alimentaria le tienes algo básico para evitar que cuando te comas un alimento no sufras una intoxicación alimentaria. Así que si en la industria alimentaria esto se lleva rajatabla, ¿por qué en nuestra casa iba a ser menos? Quédate conmigo en esta bonita travesía audiovisual, donde te contaré qué es la contaminación cruzada y cómo evitarla en casa. Dentro intro. La contaminación cruzada se define como un proceso mediante el cual se produce un contacto entre alimentos y materiales susceptibles de contener microorganismos patógenos con otros que inicialmente no los contienen, comprometiendo así la seguridad alimentaria. Coloquialmente decimos que se ha producido contaminación cruzada cuando ponemos en contacto alimentos crudos con alimentos cocinados. Pero esta contaminación cruzada también puede producirse de forma indirecta. ¿A qué me refiero con indirecta? Pues a que no es necesario que los alimentos entren en contacto físicamente, ya que la contaminación podría darse a través de utensilios, de talas de cortar o incluso de nuestras propias manos. Sin lugar a dudas, la contaminación cruzada es un potencial problema sanitario. No tanto a nivel industrial, pero sí en nuestro propio hogar. Desde la industria alimentaria, la contaminación cruzada es un objetivo claro a evitar. Por ello, dentro de los programas de autocontrol y gestión de peligros que tiene cada una de las empresas, existen bastantes medidas de precaución para evitar que esto suceda. Algo tan lógico como separar mediante diferentes puertas la entrada de materia prima, el desecho de residuos o la salida de producto final puede contribuir notablemente a la prevención de la contaminación cruzada a nivel industrial. Sin embargo, en nuestra propia casa es donde se producen la mayoría de las intoxicaciones alimentarias. Ya sea por falta de conocimiento o por un descuido, lo cierto es que existen muchas prácticas habituales que todos hacemos en casa y que entrañan un riesgo potencial de intoxicación alimentaria. Para comprender esto correctamente, debemos tener claros unos principios básicos de microbiología. Como ya sabrás, existen diminutos seres que no son apreciables a simple vista y que nosotros llamamos microorganismos. Dentro de ellos existen muchos tipos, como por ejemplo la bacteria, los hongos o los virus. Debes saber que estos bichos están por todas partes. En tu piel, en los muebles del comedor, en el culo de tu perro y en los alimentos que te comes. Esto que suena a locura es una verdad absoluta. Y aunque no terminemos de creérnoslo, porque las personas somos así, si no vemos algo no nos lo creemos, debemos tenerlo muy en cuenta ya que tendemos a olvidarlo cuando estamos manipulando alimentos. Dentro del amplio grupo de microorganismos existentes, podríamos decir que existen microorganismos buenos y microorganismos malos. Los buenos nos ayudan a crear maravillosos alimentos como el yogur, el queso o el pan. Y no solo eso, sino que tienen importantes funciones tecnológicas dentro, por ejemplo, del campo de la creación de fármacos o de la ingeniería genética. Y además forman parte de nuestro organismo. Se estima que dentro de nuestro cuerpo existen 10 veces más microorganismos que células propias. Y esto es lo que llamamos microbiota. Pero no todo es bonito. Por desgracia, también existen microorganismos malos, que son lo que llamamos patógenos. Los patógenos son aquellos microorganismos que tienen la capacidad de provocar enfermedades, como la salmonellosis o la listeriosis. Algunos de ellos pueden estar presentes de forma natural en alimentos como el huevo, la carne o el pescado. Pero tranquilo, porque mediante un cocinado adecuado es bastante fácil acabar con ellos. El problema viene cuando no cocinamos adecuadamente un alimento con una carga microbiana importante. O cuando no mantenemos unas condiciones de higiene adecuadas, que podrían contaminar el alimento después de ser cocinado. De hecho, algunos elementos clásicos de la cocina pueden ser un foco de contaminación microbiana importante, como por ejemplo los trapos de secarse las manos, las valletas o los estropajos. Aquí se genera un problema bastante importante y que lleva de cabeza la industria alimentaria, lo que se conoce como biofilms. Estos biofilms son como una especie de capa protectora que utilizan algunos patógenos para resguardarse y para hacer la puñeta y evitar que se puedan eliminar fácilmente. Así que cuando veas que la valleta está ahí asquerosa, pegajosa, que da angustia verla, probablemente se hayan formado biofilms. Así que mejor tírala a la basura y cómprate una nueva, ¡pedazo de marrano! Dentro del grupo de los microorganismos, las bacterias son probablemente el grupo que mayor representación tiene en contaminación de alimentos. Algunas de ellas, como Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli, figuran dentro de los patógenos de transmisión alimentaria más frecuentes que afectan a millones de personas cada año, a veces con consecuencias graves y mortales. La Salmonellosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas, siendo algunos alimentos como el huevo o la carne de pollo, aquellos implicados habitualmente en el desarrollo de brotes de Salmonellosis. Por otro lado, los casos de infección por Campylobacter son habitualmente causados por la ingestión de leche cruda o de carne de pollo mal cocinada. De hecho, Campylobacter está considerada la causa más frecuente de gastroenteritis en todo el mundo. Escherichia coli es una familia de bacterias muy amplia, y no todas sus cepas son patógenas. Las que sí lo son, se vinculan fuertemente con el consumo de leche no pasteurizada, carne mal cocinada y fruta y hortalizas. Muchas veces nos pensamos que una intoxicación alimentaria nos va a provocar un dolor de barriga, una diarrea o unos vómitos que se van a ir a los pocos días. Sin embargo, debes saber que una intoxicación alimentaria no es cosa de broma y puede llegar a ser fatal en grupos de población sensibles. La infección por listeria monocitógena, por ejemplo, es relativamente poco frecuente. Sin embargo, es muy grave, ya que puede provocar abortos espontáneos y muerte neonatal. Por ello, la listeriosis se sitúa como una de las infecciones por transmisión alimentaria más graves que existen. Pero no te asustes, porque te voy a enseñar unos maravillosos trucos para que mantengas a raya estos malabados patógenos y conviertas tu casa en un fortín de la seguridad alimentaria que ya quisiera la Casa Blanca. 1. Limpieza e higiene En primer lugar, debes tener en cuenta algo súper básico. Antes y después de manipular alimentos, debes lavarte las manos con agua y con jabón. A veces, incluso durante la manipulación y preparación de ciertas comidas también. Por ejemplo, si tocas con tus manos desnudas y con tu piel de ébano, alimentos como la cáscara del huevo o la carne cruda. En ese caso, antes de tocar cualquier otra cosa, toca pasar por debajo del grifo y por la maravillosa acción de los agentes desinfectantes. Otra cosa más importante todavía, y que me parece ridículo a más no poder, tener que contar estas alturas de la película. Pero es que sé que hay muchísima gente que no lo hace. Lávate las manos después de ir al aseo, so estiércol. Me da igual si únicamente te pasas por allí para soltar urea o para liberar a Wally. Debes lavarte las manos siempre antes y después de entrar al aseo. Aunque bueno, con que te las laves después yo me conformo. Lo otro es cosa tuya. Los cuartos de baño son, sin ninguna duda, uno de los focos de contaminación más grandes que hay en el universo. Con permiso de las cartas de los restaurantes y de las uñas de tu tío Antonio el mecánico, ese que lleva sin limpiárselas desde que España ganó Eurovisión. No os imagináis de verdad la cantidad de gente marrana, porque no tiene otro nombre, que piensa que lavarse las manos después de ir al aseo es algo que solo hacen los ricos y poderosos. Parece que les cobran dinero por meter las pezuñas debajo del grifo, yo es que no lo entiendo. Lavarse las manos es una de las formas más eficaces que existen para prevenir intoxicaciones alimentarias, ya que muchos patógenos que tenemos de forma normal en nuestra piel, en nuestras heces o en nuestra orina, pueden pasar por contacto a los alimentos y ya sabes el daño que nos pueden hacer. Estos son los pasos que recomienda la OMS seguir para el correcto lavado de las manos. No te preocupes, aunque lo parezca, no hace falta sacarse un máster para llevar a cabo estas acciones. Ya sabes, lavarse las manos salva vidas. Dos, separar alimentos crudos y cocinados. Los alimentos crudos como por ejemplo la carne o el pescado, así como sus jugos, pueden contener microorganismos patógenos que se pueden transferir a otros alimentos durante la preparación y la conservación de los mismos. Por ello es recomendable mantener estos alimentos separados del resto, tanto en el frigorífico como en la preparación de nuestras obras culinarias. Por ello, evita ante todo el contacto de utensilios y de platos que hayan sido utilizados para preparar estos productos crudos con los cocinados. Si has tocado carne cruda, asegúrate de lavarte bien las manos con agua y con jabón antes de tocar cualquier otra cosa para evitar la contaminación cruzada. Además, si puedes, utiliza diferentes utensilios y tablas para cortar. Y ni se te ocurra bajo ningún concepto cortar vegetales o otros productos que no vayan a ser cocinados en el mismo sitio donde instantes atrás has cortado un filete de pollo. Cuando vayas a guardar en el frigorífico alimentos crudos, es recomendable que lo hagas en los estantes inferiores, ya que los jugos que estos contienen podrían contaminar otros alimentos que están dentro del frigorífico. Si puedes, consérvalos además en recipientes herméticos y te quitas un problema de la cabeza. 3. Cocinar de forma adecuada ¿Te encanta la tortilla poco hecha y la carne ahí roja que es su pure sangre, verdad? ¡Mmm, qué rico! Pues no. En estos casos es bastante probable que no se haya alcanzado la temperatura adecuada para destruir los posibles patógenos que estén en la carne o en el huevo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Para matar a la bacteria Salmonella, es necesario alcanzar al menos 75 grados centígrados durante unos minutos en todo el producto. Y esto es muy importante, ya que si el centro del alimento no ha alcanzado dicha temperatura, no lo estamos haciendo bien. Por otro lado, el huevo cuaja a una temperatura aproximada de 60 grados centígrados para la clara y 65 para la yema. ¿Entiendes por dónde voy? Si la tortilla no está cuajada, quiere decir que ni por asomo has alcanzado la temperatura adecuada para destruir a la Salmonella. Si te gusta comer el huevo ahí casi crudo con la yema líquida, pues lo siento mucho. Lo cierto es que estás corriendo un importante riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria por Salmonella. Lo siento, a mí también me duele. Hay que prestar atención también cuando cocinamos en los microondas, ya que pueden cocinar el alimento de forma desigual y dejar partes frías donde los patógenos se encuentren en su salsa. Por ello es recomendable que te asegures de que los alimentos cocinados en microondas alcancen la temperatura adecuada en todo el producto. Por último, te voy a dar unos consejos adicionales que creo que son muy importantes, ya que se basan en errores habituales que llevamos a cabo en casa cuando cocinamos y manipulamos alimentos. No laves la carne debajo del grifo, no es necesario. Si haces esto, propagarás todas las bacterias que pueda tener ese alimento en la cocina. En lugar de limpiar, lo vas a poner todo perdido. Piensa que si haces un cocinado adecuado, vas a destruir los patógenos que tenga esa carne, por lo que no tiene mucho sentido hacer un lavado previo. Si nos trasladamos al mundo de las barbacoas, podemos hacer un apunte importante. Si vas a manipular carne cruda, ten especial cuidado con el salero y el pimentero. No toques esos utensilios después de haber manoseado la carne cruda, porque si no ese brinque bacteriano va a pasar a los mismos. Después, cuando estés cocinando otra cosa, te vas a comer esas bacterias con patatas y ni siquiera te vas a acordar de ello. Con los huevos tenemos varias cosas para comentar. En primer lugar, olvídate de lavarlos justo antes de meterlos al frigorífico. Sí, ya sé que a veces vienen sucios, pero es que si hacemos eso, vamos a desgastar la cutícula, que es la capa protectora que posee la cáscara del huevo, y además puedes arrastrar toda esa porquería hacia el interior del alimento, ya que la cáscara es un material poroso. Si el huevo está muy sucio, puedes limpiarlo con un papel en seco, pero si lo que quieres hacer es limpiarlo con agua, hazlo solamente justo antes de cocinarlo. Siguiendo con los consejos hacia nuestro amigo Oboide, evita cascar el huevo en el borde de la sartén, y sobre todo en el mismo plato donde luego te vas a comer el huevo cocinado. Piensa que ese ligero contacto puede ser suficiente para transmitir un posible patógeno hacia la superficie en cuestión, ya que ahí no se va a alcanzar una temperatura elevada, entonces después cuando pongas el alimento cocinado lo vas a volver a contaminar. Lo que yo hago, por ejemplo, es poner una servilleta en la encimera en el lugar exacto donde voy a cascar el huevo. Lo casco ahí, vierto el contenido del huevo en la sartén y después devuelvo la cáscara vacía hacia la servilleta. Así evito el contacto directo del huevo con mi querido mobiliario y además luego mucho más sencillo de limpiar. Otro consejo importante que también es de cajón es que cuando estés haciendo, por ejemplo, una tortilla, no la coloques después de cocinar en el mismo plato donde has estado batiendo el huevo, ya que podrías estar provocando una contaminación cruzada por salmonella. Salmonella es un patógeno habitual del tracto digestivo de las gallinas y como no es aconsejable lavar los huevos, éste puede después llegar a nuestra casa. Por eso es sumamente importante no descuidar nunca la higiene cuando estamos manipulando huevos. Debes recordar que la mayoría de las intoxicaciones alimentarias suceden en nuestra propia casa. Y nada más, muchas gracias por haberte quedado como siempre hasta el final del vídeo. Espero que esta información te haya resultado útil y si ha sido así te animo a que lo compartas con todos tus amigos, con tus conocidos y por qué no con gente aleatoria con la que te cruces por la calle, así me ayudarás a llegar a mucha más gente a través de la divulgación científica en el maravilloso mundo de la alimentación. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Así que se me olvidaba, madre mía, siempre igual, ¿eh? Os dejo aquí abajo en la biografía algunos enlaces de interés por si deseáis ampliar información en esta temática. ¡Hasta luego! Chao. Chao.